Para el portal derfe.ar vamos a charlar con el concejal de la Ciudad de Santa Fe por el Partido Socialista, Paco Garibaldi. ¿Cómo estás, Paco? Andrés Batistela te saluda. ¿Qué tal Andrés? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Para charlar un poco con vos de una reunión que tuvo lugar unos días atrás acá en la Ciudad de Santa Fe, foro de autoridades locales del Partido Socialista, también dirigentes, bueno, como vos, como legisladores provinciales, como varios referentes del socialismo en la provincia de Santa Fe, ¿qué fue lo que se charló ahí, Paco? Sí, del socialismo estamos con mucha fuerza y muy unidos, discutiendo el presente y también pensando lo que va a pasar para adelante. Digo discutiendo el presente porque lo primero que charlamos fue la realidad de los municipios y comunes de toda la provincia de Santa Fe y el presupuesto que el gobernador Perotti envió a la legislatura, que lo viene enviando siempre a la Cámara de Senadores, entonces llega la Cámara de Diputados ya con media sanción, así que bueno, viendo cómo cada una de las partidas de los programas, de las obras y de las cosas que antes existían en la provincia de Santa Fe se desmantelaron, bueno, de qué manera pueden llegar a distintas localidades de toda la provincia sin discriminación, de color político, Andrés, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas, la discriminación a los municipios y comunes que no son parte del oficialismo del gobierno provincial. Y fue oportunidad también, Paco, para charlar sobre la cuestión electoral, 2023, el frente opositor, sí o no, ¿esto fue parte de la agenda? ¿Se charló más off the record? ¿Cómo fue con eso? Bueno, te decía, charlamos del presente y del futuro. El presente, lo que te decía recién, el futuro, por supuesto, está siempre en la agenda y viendo qué es lo que va a ocurrir para adelante. Y creo que hay muchos partidos y espacios opositores al gobierno que están muy ansiosos en ya cerrar un esquema y una foto que les permita mostrar algo. Nosotros no tenemos la desesperación de la foto. Sí tenemos lo urgente de la realidad que estamos viviendo y, bueno, primero consolidando el Partido Socialista, trabajando en mucha unidad, que no es algo que nos resultó sencillo, sino que es trabajoso y todos los días trabajamos para mantener la unidad en el socialismo. ¿Por qué? Porque entendemos que desde esa unidad podemos construir un proyecto más amplio, que nos encuentre un espacio de un frente electoral más potente, más amplio, que nos permita volver a tener en la provincia de Santa Fe cosas como las que tuvimos y programas como los que necesitamos en los tiempos que corren. Imagino que lo que sucedió ayer en legislatura tampoco te es esquivo en este momento, Paco, porque hubo acusaciones por parte de algunos sectores del radicalismo hacia el Partido Socialista en relación a los pliegos de jueces comunitarios. ¿Cómo recibieron eso? Bueno, yo personalmente no leé la historia desde ayer a hoy con legisladores de nuestro espacio, que ya estaba ayer. Vi algunas cuestiones por Twitter, pero no mucho más. Nada, creo que esas son cuestiones que alejan a la gente de la política, es aspirarse de un lado o de otro a esas acusaciones. Yo sí creo que hay que reformar muy profundamente la política una vez por todas, en que sea mucho más transparente, más cercana a la gente, sin fueros, que son los que le dan privilegios a algunos sectores del poder en Santa Fe, entre otras cosas. Pero te cambio la pregunta entonces, Paco, ¿creece que eso que sucedió ayer en legislatura puede ser más que, en realidad, por el tema que se estaba discutiendo, una demostración de músculo político hacia una interna presunta de una posible coalición? No lo sé, Andrés, la verdad que no lo sé. Y espero que no, porque si no sería de vuelta la política, hablando de la política. Así que, bueno, espero que no sea eso el fin último. En cuanto al presupuesto, volviendo al inicio, Paco, el presupuesto provincial, ¿dónde están los ejes de los que a ustedes más les preocupa? Bueno, primero que lleguen los fondos que tienen que llegar a todos los municipios y comunes. Después que no haya diferencia en cuanto al llegado de las obras. Obras que un gobierno provincial redujo muchísimo en relación al gobierno anterior, al gobierno de Miguel Lifchick. En el gobierno de Miguel Lifchick, la cantidad de obra pública que había en todo Santa Fe era notable. No había personas que no la viera en ningún pueblo, localidad grande, chiquita, en ningún barrio de las grandes ciudades. Y hoy eso se disminuyó muchísimo. Y también perjudicando a las localidades que no son del color político del gobierno. Y eso hacía mucho que no pasaba en Santa Fe. Vemos cómo en Rafaela se concentra gran cantidad de acciones del presupuesto provincial y en las otras localidades no. Bueno, de vuelta, como si hubiera ciudadanos santafesinos de primera y segunda y no viviéramos todos en una sola provincia. Claro. Hay un tema importante ahí para nosotros, los de la ciudad de Santa Fe, Paco, y ya que también están analizando el presupuesto que mandó el Ejecutivo, del Intendente Emilio Jatón. Digo porque hay una parte importante de la financiación de obras que es provincial. En la ciudad de Santa Fe, en realidad, la mayor cantidad de obras financiadas son de Nación, Andrés. Lamentablemente vemos un ritmo de obra pública de la provincia de la ciudad de Santa Fe muy pero muy baja. Compromisos, incluso que el gobernador Peretti asumió con obras de la ciudad de Santa Fe, que no se concretan. Y si se está llevando adelante un ritmo de obra interesante en la ciudad, es fundamentalmente por financiamiento que viene de Nación. Y esto no lo digo para hablar mal de uno, bien de otro, porque sabemos bien que no conmulgo con el gobierno provincial ni nacional, pero sí hay que decir las cosas como son. Hoy la provincia está prácticamente corrida de la ciudad de Santa Fe en materia de obra pública. Paco, y te quería robar un minuto más para algo que te quería charlar la semana pasada, pero al final no pudimos coordinar. Paco, pero ¿qué estás pensando para el Shopping Plaza Ritz? Yo era muy chiquito cuando el Ritz abrió y cerró, ¿no? Habré tenido 3, 4 años, pero tengo un leve recuerdo. ¿Qué estás pensando para ese espacio que por lo que uno ve es hermoso? Bueno, yo también era muy chico, Andrés. No tan chico como vos, pero también era muy chico. Ya llevo 27 años cerrados, sí. La verdad que es un dolor muy grande que en Santa Fe tengamos un edificio como el Ritz y que esté cerrado. Estamos trabajando en recuperarlo. ¿Cómo? Con articulación público-privada. Con inversión de privados que quieran recuperar ese inmueble y con acompañamiento del Estado para que eso se concrete. Lo que imaginamos y estamos proyectando es una planta baja donde haya actividad comercial que genere empleo y que vuelva a reactivar una zona de la peatonal Santa Fe que está muy deteriorada. Después poder alojar allí formación, institutos de educación, que haya formación en lo que tiene que ver con tecnología, que son en definitiva aquellas herramientas que se necesitan para el presente, pero también para el futuro. Y por último, en los pisos superiores, alojar más plazas hoteleras a través de un financiamiento de cadenas internacionales de hoteles, como hay posibilidad ahí en Puerta de que eso pueda ocurrir, o otra forma, pero que en definitiva se reactive para el turismo a partir de la posibilidad de reactivar lo que fue en su momento, hotel. Bueno, si es plaza hotelera o es otra forma, pero que en la planta superior haya gastronomía, haya salón de eventos, haya oficinas, y haya también la recuperación de la terraza de ese inmueble que en su momento tanto se lució y tantas oportunidades que no para Santa Fe. Yo quiero decir una cosa, Andrés, que creo que el dueño del inmueble tiene una irresponsabilidad terrible con Santa Fe, porque es un santafesino que es propietario de ese inmueble, y que abandonándolo como lo hizo ya desde hace 27 años, no se perjudica al zona, sino que perjudica a todo Santa Fe. Por el contrario, si se compromete a recuperarlo, podría ser un elemento muy positivo para la ciudad, así que bueno, también apelamos a esa cuestión. Sí, me cuesta entender por qué lo dejó, hablando Marín, pronto lo dejó pudrir ahí donde está, por qué no reinvirtió, lo recapitalizó, no sabés bien qué fue lo que sucedió ahí, y lo otro, para ir cerrando también Paco, para recuperar ese lugar, ¿hay que comprárselo a esta persona? Bueno, él es el dueño, formalmente tiene todas las atribuciones de la ley, es el propietario, él y su familia, por lo tanto legalmente eso es así, y yo no tengo ningún inconveniente con la propiedad privada, al contrario, sí creo que tiene que hacerse con responsabilidad, que es lo que no está teniendo esta persona, porque repito, al no tener interés concreto, el que se recupere, pasa esto, es un espacio que ocupa más las palomas que las personas, el olor y la imagen que transmite ese inmueble nos perjudica a todos, a nuestros vecinos, por lo que perdemos, pero también por las oportunidades que no estamos aprovechando, entonces insisto con esto, yo me junté con él hace 13 años atrás, cuando con el ex gobernador Miguel Vici también trabajamos el tema, y ahí sí, por supuesto, manifestó interés, pero al no haberse concretado, es un interés que quedan las palabras, bueno, es momento de la acción, así que si tiene un interés real, sería importante que, bueno, que abran las puertas a que todo esto que hablamos antes, pueda estar ocurriendo en Santa Fe. Paco, te agradecemos por tu tiempo, como siempre, la seguimos pronto. Gracias a vos, Andrés, a disposición. Chau, chau.